Saludos al Pastor Giancarlo Ruiz 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 El agua de mi sequía Don mío y yo Que viví en la inmundicia Lleno de melancolía Muriendo de día en día, día en día Don mío tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Don mío tú El pan que me da la vida El agua de mi sequía Cuando más perdido yo me encontraba Tú fuiste mi guía El pan que me da la vida El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de vida en día El pan que me da la vida El agua de mi sequía Cuando te pido tú me das Cuando te pido me bendices Aleluya Ese es nuestro Dios Tú el pan que me da la vida Escúchalo El agua de mi sequía Señor en ti pongo mi confianza Y estoy ahora en la voz de la esperanza El pan que me da la vida El agua de mi sequía En mi vida En mi vida tu amor pude ver Y hoy estamos sin esperanza Se ve El pan que me da la vida El agua de mi sequía Eres mi alimento Y mi sustento El fuego que me acaricia Tocan a la puerta ¿Quién será? ¿Quién será? Su rostro me parece conocido Dime hombre que decías Dime pronto a qué has venido Soy tu Dios y quiero hablarle No debes jugar conmigo Soy aquel a quien llamas En todas tus pruebas Soy aquel a quien pides Cuando en dolor te encuentras Soy aquel que se pase Para toda la vida Pero solo me llamas Cuando me necesitas Soy aquel a quien pides Cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas Cuentos en tus cantos Soy aquel que se pase Para toda la vida Pero solo me llamas Cuando me necesitas Soy aquel Aleluya Aquel que te dio la vida Que da la paz Que da la salvación Y la vida eterna Aleluya Ahora claramente puedo ver Su rostro es aquel Ayayak Con sus ojos me miró Y mi vida tan formosa Soy tu Dios Soy aquel a quien pides Y con sangre te lavado Soy aquel a quien llamas En todas tus pruebas Soy aquel a quien gimes Cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptas Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Pero solo me llamas Cuando me necesitas Soy aquel a quien pides Cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas En cuento en tus cantos Soy aquel que aceptaste Para toda la vida Pero solo me llamas Cuando necesitas Soy aquel Aleluya Aleluya Ándalo con los cielos Aquí esta noche Pero solo me llamas Pero solo me llamas Cuando me necesitas Soy aquel Que en una crudio su vida El precio pagó Pero solo me llamas Cuando me necesitas Soy aquel Yo alumbraré tu camino Y nunca Y nunca Y nunca Te dejaré Cuando me necesitas Soy aquel Aquel que ahora te dice Enclama Y te responderé Aleluya El soy aquel es aquí En esta noche Tomará Mano Tomará Tomará ¡Vamos! Tomará ¡Vamos! ¡Valoria No solo me llamas, cuando me necesitas Soy aquel, alumbraré tu camino Y nunca, y nunca te dejaré No solo me llamas, cuando me necesitas Soy aquel, tu eres mi aliento de vida Y rompiste mi cabello No solo me llamas, cuando me necesitas Soy aquel, aquel que ahora te dice Clama y te responderé ¡Aleluya! Yo soy aquel ¡Aleluya! ¡Aleluya!